Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Gigi, bienvenidos un día más a mi canal Chicos, hoy inauguramos el verano Así que se me ha ocurrido la genial idea de estar 24 horas comiendo en panaderías, cafeterías Un reto que aún me había hecho en el canal Y tengo una sorpresa para vosotros, si en menos de 24 horas este vídeo llega a 1000 likes Y yo lo veo, subo vídeo mañana otra vez Así que, ¿qué estás esperando? Suscríbete a mi canal, deja tu like y empezamos a comer porque tengo mucha, mucha hambre Realmente me estoy viendo mucho de los vídeos El callo que se me quedó aquí De cuando Oscar me rompió la nariz Y no puedo parar de mirármelo Por aquí te dejo el story time Vale, pues esto voy a desayunar Me ha costado todo, es con 30 Y aquí llevo un poquito de leche que la voy a abrir a ver si no lo rompo todo Y me apetecía salado Eh, me he pedido un Nesquiz, me apetecía mucho Entre el viento y el frío de Andorra no doy para más A ver si sale Yes Oye Pregunta, Nesquiz o Nesquiz? Y me han puesto pues tres trozos de longaniza de esta grande Está un poco frío Pero bueno, está blandito Bueno, hay una cosa que me da mucha manía y es que Cuando me siento en un sitio y hay 50.000 bancos Que se tengan que sentar justo al lado de mi banco Es en plan, tío, entre que tengo que grabar Que obviamente ellos no tienen culpa Pero me da vergüenza O sea, os voy a enseñar todos los bancos que hay, eh Para sentarse Tío, yo estaba en ese de ahí Tío, hay como uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Bancos que se han tenido que sentar al lado de mí Y me he venido aquí Es algo que me da mucha manía Porque yo cuando veo a alguien sentado en un banco Y hay muchos más Pues como que no he invado la... ¿Cómo se llama? Intimidad Está bastante frío Se nota que es de ayer Pero muy comible por 3,30 las dos cosas Dejarme en comentarios si vosotros también creéis lo mismo Yo qué sé Hay ocho bancos Contables, lo estoy contando Me hubiese encantado sentarme en una terraza Yo sé que la gente no está acostumbrada a ver a gente grabar por la calle Pero tío Me estoy yendo de todos los sitios porque me están mirando fatal Y lo único que estoy intentando hacer es un vlog Bueno, por cierto El Nesquí Hace tanto tiempo que no me metía un montón de Nesquí Y leche entera que me he olvidado de pedirla sin lactosa Que me voy a cagar Y eso Pues que me estoy yendo de todos lados Porque la gente me mira fatal Güey Me gano así la vida Mira, voy a ser un ciclista que se va a caer por mirarme Acababa de salir de pilates Y como tradición Cassie y yo siempre paramos en Starbucks Que me cojo Mira cuántas cositas tiene El chute de Cassie La cuenta de Starbucks 9,90 Un poquito caro Pero me cojo un poquito de pavo Uno de chocolate y un moca Vale, pues me he pedido el panecito este para la hora de comer Me he pedido también el donut de chocolate porque ya me apetecía algo dulce Está frío Está frío porque es verano y pues se puede derretir Y esto lleva el panecito de trigo, aguacate, pavo debajo y un poquito de hierbas Y es con pipas o con cereales Cereales Mmm, que rico Y también me he pedido un moca blanco con hielo Y esta es mi comidinchi de hoy Son las 3, casi 4 de la tarde Llego súper tarde, pero bueno Lleva sirope blanco, café y leche sin lactosa Y lo he pedido sin nata Y ya está, creo que no lleva nada más A ver, este siempre me lo pido y ya sé a qué sabe Y está muy bueno porque es mi fab Es un shot de jengibre, manzana y limón Y limón Eso te activa bastante, lo tienes que tomar en teoría entero De una De una, casi de unos 30 mililitros, eh No, 100 mililitros 3, 2, 1 Uff, Dios, qué rápido lo has hecho, tía ¿Qué tal? Te he pedido con todo ¿Qué tal? Está flipando ahora Ra Y casi se ha pedido Colbrew Colbrew Con leche de almendras Sí Ella fit Y voy a probar el donut Porque esto me lo voy a comer ahora Ya sé que me gusta Hoy justamente estamos en obras Voy a probar el donut Está un poco frío A ver qué Está más bueno que el de donuts Está perfecto De temperatura Qué pesado Parece una trompeta Como yo sabía que no habría panaderías Ni cafeterías abiertas A partir de las 7 Aproveché que este supermercado Tenía una parada bastante grande En panadería ¿Qué tal? Bueno chicos Acabo de llegar a la casita Y como he pasado por una paradería pequeñita He encontrado una cosa que a Oscarita le va a encantar Porque ya sabéis que tuvo un accidente Blablabla Que está malito Y que le han dicho Hostia, esto no lo hemos dicho Bueno, lo diremos en otro vídeo Porque hay novedades un poco malas Pero bueno Este no es el vídeo No lo vamos a juntar aquí Porque este vídeo es super feliz Estás preparado Hay uno para ti Y uno para otro ¿En serio? ¿En serio? ¡Wow! ¡Es carillo! ¡Venga la mejor mujer del mundo! Del mundo mundial, ¿eh? ¿Qué es esto? Oreo ¿Y dónde has comprado esto? En una panadería que pasaba Ya verás Ya ves ¿Cómo se la montan en la panadería? A ver Es una panadería de un súper Pero con tabaco Panadería Hombre, panadería No, no, no Espera un momento Quieto Espérate que ponga la cámara bien Son los dos para mí No Esto es una creación Del señor maligno No hay que comer estas cosas No, la verdad que no Pero estamos en reto Estamos 24 horas comiendo Comida de panadería Hostia, ¿sabes que me duele muy poco hoy? ¿Sí? Pero no digas nada más En este vídeo no Este vídeo es feliz, tío Es un vídeo feliz Es un vídeo donde comemos tono de orío Voy a enseñarlo a cámara Pero ojo, cuidado porque mancha mucho, mi amor No mordas aún Más que nada porque es que mancha Mordé, por favor Ahí está Está relleno de chocolate, ¿verdad? Encima No sé, venga, vamos a botar Pero ponte aquí encima ¿Tres no? A mí no me gusta Buah Muy empalagoso Es espectacular Buah Se me ha gustado ser al pelo de puta Contra más empalagoso Es la cosa más me gusta No me gusta tan dulce Es que no me gusta tanto el dulce Le voy a dar un cao más yo Prefiero no merendezas Hostia, que está relleno Creo que viene relleno también Viene relleno Viene relleno, ¿verdad? No ¿Qué es? Es la nata de arriba No, no, no Mira Mira, mira, mira Es una salvajada No me gusta Me encanta No para mí No Déjalo para Óscar Para Óscar 2 Si solo sabe azúcar ¿En serio te gusta tanto? Buah Parece un niño pequeño este Es que creo que tú no sabes lo que a mí me gusta el azúcar Es que a mí no me gusta Creo que yo Me gustaría que me gustara Porque es que me siento súper empalagosa ahora mismo Tengo un poder, chicos De no comprarme estas cosas Pero es que creo Me generan una felicidad por dentro Yo prefiero Que esto también lo he comprado Cogerme unos palitos de semillas Voy a probarlos Esto para merendar mejor que toda esa bomba La verdad que hoy estoy comiendo fatal O sea Me he comido en Starbucks Amor Horrible Bueno, horrible no Claro El Starbucks me ha encantado Vamos a probar estos palitos Ay, se me ha roto Mmm Mmm Es que tío Esto te va a saber súper soso Me encanta Me gustan más estos palitos Están rellenitos como De semillitas De bachía Y lleva otras dos semillas Que no sé qué son Mmm 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 Es tan buenísimo ¿Sabéis qué pasa? Que es bastante tarde Se dan como las 7 de la tarde Y las panaderías ya han cerrado Entonces he tenido que comprar cosas en panadería Y me he ido a la casa Que no te gusta Sabe mucho a semillas Sabe un montón a semillas Esto te hace cagar, va Oh Semillas Media Esto con un Guau, eh Uno, uno más No, Oscar Un palo y todo Pero tú te es pan No Oscar Digo yo a ti que sí Vamos Toma Se ha partido Se ha partido Se ha partido Dame Toma Un entero Para mi niño Acabamos este vlog Con la cenita Mirad He comprado esto Que son como unas empanadas De una panadería Y he comprado también De la fleca De la panadería fleca A ver Casi me ha dicho que tenía buena pinta Mirad A ver Si que tiene buena pinta Tiene muy buena pinta esto Es como un tipo de sandwich Pero tiene Tiene dos panes Ah vale Porque por dentro está relleno Mirad lo que lleva por dentro Oye Confesión de hoy Estoy como muy llena Llevo comiendo trigo Cereales Es que solo he comido pan Todo el día comiendo pan Napolitanas Voy a estallar Y esto Son unas empanadas Variables Hay dos unidades Una lleva Ah no lo sé Llevan curry Llevan parot O sea Pimiento Soja Tomate triturado A ver Vamos a verlas Vale Tenemos aquí La primera Me duele mucho la barriga La verdad es que estoy súper llena Creo que le voy a dar unos caos hoy Y voy a beber bastante agua Porque Me duele la barriga Me duele la boca Del estómago Yo creo que me tendría que hacer La prueba esta De los 300 alimentos Que te dicen No que seas alérgico Sino Que alimentos te sientan bien En el cuerpo Y que alimentos te sientan mal Yo creo que me iría muy bien Y yo creo Solo creo Creo que la avena Me sienta muy mal Porque cada vez que acabo de tomar Un café de avena Me siento muy pesada No sé Me lo tendré que mirar bien Con el médico Etcétera Vale pues Esta es mi cenita de hoy Vamos a ver Vamos a empezar por esta empanada La naranja Vamos a ver de qué es Canto pan Solo he pillado pan Esto es de carne Tomate Este es sobreasado Me encanta Tiene como un picantito Está muy buena Antes de llenarme Quiero probar Esto Vamos a probar esto Le voy a quitar este cachito Porque va a saber todo a pan Y voy a hincar bien el diente En el queso de cabra Porque aquí Tiene el queso de cabra Que suave Parece una pizza Esto lo quiero aprender a hacer Riquísimo Se queda corto Parece una pizza O sea Me estoy comiendo una pizza De queso de cabra Muy sabroso Muy tierno El pan está blandito El queso de cabra Está súper ligero Me ha gustado mucho Mi favorito de momento Bueno, no sé Bueno, no sé Vamos a Ah, mira Lo pone aquí Este es de pollo Thai Vamos a ver si este es el que Este tiene curry Este tiene curry Empanada de pollo curry Brutal No, no, no Hace mucho tiempo en este canal Que yo no disfrutaba tanto Ahora Tengo por ahí Es la primera vez Que me gustan tanto Las empanadillas Impresionante Impresionante Se queda corto Sabroso Curry No pica Pimientos Parece cuscús Impresionante Yo creo Que me voy a dejar Todo esto aquí Lo voy a envolver Porque de verdad Que no puedo más Oscar seguro Que le echa el diente Espero que me deje algo Para mañana Por la mañana Porque me apetece Mucho desayunar esto Y nada más chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Este nuevo vídeo Me encantaría Me encantaría que dejaras un like Que te suscribieras Sobre todo al canal Para poder llegar a 800.000 seguidores Y un besito Muchas gracias por verme siempre Mua